¿Cómo fue tu vida, Nadine? Me acostumbré a salir todos los días, a montarlo en un carro, a ir al colegio, me acostumbré a salir por las noches, a comprar las arepas o a montar bicicleta desde cuando, o a salir con mi madre, ¿no? ¿Qué clase de gusanos hay por acá?